¿Cuándo muere el amor? ¿Para qué? ¿Ni para quién vivir? Sin su dulce calor, ya sin fe, debe el alma morir, la vida y la ilusión de existir, es guardar esa flor. ¿Para qué corazón tú latir cuando muere el amor? ¿Cuándo muere el amor? ¿Para qué? ¿Ni para quién vivir? ¿Cuándo muere el amor? ¿Para qué corazón tú latir cuando muere el amor? ¿Aún la escucho reír en su adiós bajo el fresco jazmín? ¿O la noche lunar y los dos en el negro jardín? ¿Aún la escucho reír en su pasión que por sutil fue una flor? ¿Aún la escucho reír en su adiós bajo el fresco jazmín? ¿Aún la escucho reír en su pasión que por sutil fue una flor? ¿Aún la escucha reír en su adiós bajo el edad de la物? ¿Cuándo muere el amor? Luego en la entrega de la tres gotas Gracias.